What's up everyone, yo soy Carolina Guerra, estamos aquí en La Función para Medios, que no es la primera vez, creo que en la mayoría vamos a ver una peli, yo no he visto nada, entonces estamos muy emocionados, muy pendientes, les quiero mandarles de aquí, desde el centro andino, un super beso a todos los que tienen la revista Whatsapp. Hola, le mando un saludo muy grande a todos los lectores de la revista Whatsapp, y los invito a que no se pierdan La Lectora, una de las películas más importantes que se van a apurar este año, y aparte porque es cine completamente colombiano, y si queremos que nuestra industria fresca, tenemos que apoyarlo, vayan al cine, vayan al cine, bye, chao. Hola, soy Roberto Cano, quiero invitarles un saludo muy especial a toda la gente que está viendo la revista Whatsapp, y quiero invitarlos a que no se pierdan La Lectora, solo en el cine, no a la revista. Hola amigos, soy Juan Sebastián Aragón, los invito a que vean esta película, La Lectora, muy pronto, a partir del 16 de agosto, solo en cines, un beso y un abrazo para toda la gente de la revista Whatsapp, los quiero mucho, chao. Hola a todos los lectores de la revista Whatsapp, aquí, desde el teatro, presentando La Lectora, los quiero invitar para que no se la pueda, para que no se la pierda, ya saben, ¿no? La Lectora, es como Cines. Hola a todos los lectores de la revista Whatsapp, quiero invitarles para que se acerquen a las salas de Cine Colombia a partir del 17 de agosto, y no se pierdan La Lectora, película colombiana que vamos a ver aquí. ¿Por qué hay que verla? Hay que verla porque, bueno, es una buena película, porque es cine colombiano, con talento colombiano, porque tenemos que empezar a ver nuestras cosas, para coger cariño de nuestras cosas, y tener, por fin, un sentido de pertenencia, y de alguna manera esto nos da, nos da posibilidades de poder decir qué es bueno y qué es malo dentro de lo nuestro. No decir, eso es malo sin haberlo visto, entonces, tienen que venir, ustedes mismos juzgarán y empezarán a criticar si es bueno o es malo, entonces tienen que venir a verlo. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Héctor García, soy un director de esta maravillosa película, que es La Lectora. Invito a todos los seguidores de Whatsapp que vengan a ver esta película, que es maravillosa, un saludo muy especial para todos, una vez con la misión. Hola, soy Oscar Borda y a todos ustedes los invito a ver La Lectora. Realmente espectacular, una película que lo dejará, es una película para pensar, es una película bien realizada y sin lugar a dudas los va a sacar del amor otro día, los va a dejar fríos.